Los inviernos son muy duros en el norte de Europa, pero la desgracia de unos asegura la supervivencia de otros. En Escandinavia, las águilas reales viven en las montañas y en las tierras bajas. Son grandes cazadoras, pero no pueden sobrevivir sin las víctimas que el frío y la nieve dejan cada invierno. El águila real es un ave solitaria. No tolera que otras águilas se acerquen a su botín. Una tendrá que irse finalmente, incluso aunque haya alimento más que suficiente para las dos. ¿Quién puede pensar en el amor en esas duras condiciones? Aún está por ver que sea amor, pero las águilas reales comienzan a cortejarse en pleno invierno. El rey de las montañas, el águila real. Mucho antes de que el sol primaveral funda la nieve, estas dos águilas han roto el hielo. Se aparearán hasta en 30 ocasiones antes de que la hembra ponga sus huevos a principios de abril. Pero ya volveremos sobre eso. La supervivencia es lo primero. Y un alce ha caído víctima del invierno escandinavo y su cadáver, perfectamente conservado gracias al frío polar, reposa al borde de un fiordo. Los ojos del águila descubren rápidamente la enorme reserva de carne. Y se lanza en una carrera por conseguir los primeros y mejores pedazos. Un águila real adulta es la primera en llegar al cadáver y empieza a devorarlo. Pero antes de que logre alcanzar la ansiada carne del mamífero, tendrá que atravesar el espeso pelaje invernal del alce. Un águila marina sigue con mirada atenta a la escena. Le encantaría arrebatarle la presa al águila real. Parece que merece la pena intentarlo. Pero el águila marina pierde enseguida todo el interés. Un golpe decidido de alas del águila real y emprende la retirada. Pero un segundo ejemplar se lanza desde lo más alto del siempre gris cielo nórdico invernal. Este logra impresionar al águila real. Pero en realidad ya está llena. Así que deja el campo libre a su primo del largo pico amarillo. En la mitología escandinava, Raesbelgier es un gigante con forma de águila que trae el viento a tierra firme. El águila real necesita territorios vastos y prístinos en los que la naturaleza permanezca relativamente intacta. En la actualidad vive principalmente en las regiones montañosas de los Alpes y los Cárpatos. En las cumbres y en las praderas de las montañas hay muchas y diferentes presas disponibles. Aunque está cubierto de ramas verdes, el nido de las águilas aún no está en uso. El urogallo común también es una presa atractiva para el águila. La hembra, más pequeña y mejor camuflada, rara vez abandona la protección del bosque, mientras que el macho, mucho más llamativo, se convierte en una presa fácil, al menos durante la época de celo. La hembra casi nunca pisa los claros. Y el urogallo macho hace bien refugiándose en la seguridad del bosque de montaña. Un viento cálido empieza a soplar a través del bosque. La naturaleza se despierta de su letargo invernal. Comienza el deshielo. Cada vez hay más bosques alpinos en los que de nuevo se vuelven a encontrar plumas grandes como esta de águilas reales. Algunas parejas han regresado para nidificar en el corazón de Europa. La población de águilas depende de la abundancia de los animales que son sus presas habituales. El viento arrastra por el suelo plumas sueltas. Un urogallo ha sido víctima de su propia testosterona. Durante la época de celo la testosterona se dispara y fluye por las venas de los urogallos machos haciéndoles olvidar todas las precauciones. El águila dorada regresa una y otra vez junto a su presa hasta que de ella no queda nada. Hasta el último bocado de la presa se aprovecha. Pero la población de urogallos no se resiente de los ataques de las águilas. Allí donde su hábitat se mantiene intacto los urogallos tienen retoños suficientes como para compensar las bajas. Cuando una especie comienza a escasear, los depredadores cambian sus preferencias y buscan una especie más abundante. Es una estrategia natural altamente funcional e inteligente. El águila sobrevuela su territorio, pero en esta ocasión no lo hace para encontrar una presa. La época de cría está a punto de empezar y las águilas tienen que prepararse. Desde finales del invierno llevan a cabo un cortejo aéreo nupcial sobre su territorio con el fin de estrechar vínculos. Libre como un pájaro La frase nunca ha resultado más precisa. Las dos águilas reales se posan finalmente sobre la rama de un viejo árbol y se aparean una vez más. Nada se interpone en el camino de una nueva generación de águilas. O eso parece. Este es el hábitat perfecto para el águila real. Un territorio de caza variado lleno de antiguos y espesos bosques para nidificar. Y aquí es donde comienza la historia de nuestros polluelos. El macho de águila real ya lleva unas horas incubando el huevo. Es el único huevo que la hembra puso unos días antes. Es finales de abril y por todo el bosque las aves buscan un lugar seguro para sus nidos. En un valle vecino al de las águilas reales a una distancia prudente una cigüeña negra regresa a su nido. Ahora que ha llegado la primavera los huevos tienen que permanecer calientes todo el tiempo y por ambos lados. La pareja de águilas se turnará durante 45 días para mantener caliente su preciado huevo día y noche. La cigüeña negra tendrá que incubar durante 5 semanas hasta que sus polluelos rompan el cascarón. La temperatura corporal es el factor más importante pero sin suficiente material aislante el huevo no se desarrollará. El macho de águila real está anillado. Aunque se da por hecho que es tarea de la madre incubar los huevos en esta pareja los dos se turnan para hacerlo. El solitario huevo queda expuesto al frío de abril durante unos minutos. Ahora la hembra vuela hacia el nido. Con mucho cuidado la madre que no está anillada se coloca sobre el huevo. Permanecen prácticamente inmóviles mientras incuban y sus vecinas, las cigüeñas negras hacen exactamente lo mismo. Un poco más abajo un mochuelo alpino ha hecho su nido aunque aún no ha puesto ningún huevo. No todas las águilas reales hacen sus nidos en viejos árboles. También anidan en islas rocosas en un océano de arbustos y árboles. Lo más importante es que los depredadores no puedan acceder fácilmente al nido. En lo más alto de un risco los polluelos ya han roto el cascarón. Una pareja de águilas reales puso dos huevos en este nido de los que ya han salido dos polluelos. La madre regresa periódicamente al nido llevando ramitas verdes de coníferas y de árboles de hoja caduca. De esta forma el nido crece constantemente durante los dos meses y medio que dura la crianza de los polluelos. La tarea del padre es proporcionarles comida. El macho suministra regularmente los animales que caza y la hembra los despedaza para alimentar a los polluelos. En esta ocasión la madre despedaza un ratón que reparte entre sus polluelos en pequeños trozos. El 95% de las águilas reales nidifica en atalayas de roca. El resto ve la luz del día por primera vez en nidos sobre árboles. Como nuestra pareja de águilas que construyó su nido en un viejo abeto y que solo tiene un polluelo del que cuidar. Las aves adultas se turnan para ir de caza. Cuando la fauna silvestre que forma su dieta comienza a escasear las aves de corral criadas por los humanos se hacen rápidamente muy visibles para las águilas reales. Es el lugar perfecto para cazar con una vista sobre el palomar. Es un día cálido de finales de abril y las moscas atormentan al polluelo de águila igual que a los mochuelos alpinos que viven en el piso de abajo. Todas las aves de presa de la montaña grandes y pequeñas son víctimas de la misma plaga. La hembra de águila real aún sigue posada sobre los palomares esperando pacientemente el momento idóneo. Mientras el macho ha conseguido una presa y ahora regresa al nido con lo que queda de una paloma. Después vuelve a alzar el vuelo y deja que la hembra haga el resto del trabajo. Siempre es ella quien trocea la presa y alimenta al polluelo. Aunque cada águila tiene preferencia por cazar ciertos animales las palomas no suelen ser sus presas habituales. Son demasiado rápidas. Solo los pichones más jóvenes e inexpertos son víctimas propicias. Es otra forma de selección natural. El nido del águila real es ligeramente más pequeño que el del águila marina. Mide un metro y medio de diámetro y apenas un metro de altura similar al de la cigüeña negra del valle más cercano. Aquí tres polluelos insaciables esperan su comida. En el nido de las águilas la madre tiene que dar a su polluelo la comida en pequeños pedazos. En la familia de cigüeñas negras el menú es, una vez más, pescado. En total la madre alimentará a su polluelo con unos 40 kilos de carne. Tras alimentarse los polluelos de cigüeña negra blancos como la nieve juegan entre ellos. El polluelo de águila solo puede jugar con su madre. cuando la temperatura desciende la hembra le proporciona calor y cobijo. hay otra ave reproduciéndose en el territorio del águila un agateador norteño. Aunque el mochuelo alpino es diminuto es una rapaz extremadamente especializada y peligrosa. de águila El mochuelo alpino cazará más de 200 pájaros y pequeños mamíferos para criar a los polluelos de una sola camada. Tiene que alimentar a siete polluelos. Y todos los desperdicios salen volando por la puerta. La madre águila sigue llevando ramas verdes de coníferas y de árboles caducifolios a su nido. No sabemos por qué lo hace. Tal vez las ramas verdes sean un material mejor para construir que las ramas secas. La madre siempre está trabajando para mantener su nido limpio y ordenado. Algunos biólogos sospechan que las ramas y las hojas verdes podrían tener propiedades antisépticas. Pero de momento no hay ninguna prueba que apoye esa teoría. La lucha por alimentar a sus retoños y por mantener limpio el nido ocupa todo el día de la pareja de águilas. La pareja usará este nido durante muchos años y lo arreglarán y ampliarán igual que hacen las cigüeñas negras. La madre abandona el nido para salir de caza. Es un día cálido de principios de mayo y el polluelo ya no necesita estar protegido constantemente bajo sus alas. En las boscosas montañas de Europa, las águilas reales y las cigüeñas negras no son las únicas que se reproducen ahora. El mundo vegetal también está transmitiendo sus genes. Los viejos y húmedos alledos son también el hogar de la orquídea más espléndida de Europa. La orquídea zapatilla de dama. Allá donde florecen las orquídeas zapatilla de dama y una pareja de águilas reales nidifica, eso significa que la naturaleza permanece, al menos en algún grado, intacta. El macho de águila real lleva otro roedor al nido. En esta ocasión se trata de una rata topera. Y la hembra llega con otra rama e inmediatamente toma el control del nido. Las cigüeñas negras tienen poco que temer de las águilas reales. Son capaces de defenderse y nunca pierden de vista a sus polluelos en el nido. Los dos adultos son responsables de alimentar a sus pequeños. El polluelo de águila, por el contrario, sólo recibe comida de su madre. Las presas ricas en proteínas y energía que durante semanas llevan al nido sin descanso y que posteriormente son digeridas, aquí y allá, aportan una concentración de nutrientes extraordinariamente alta. Las sobras de comida y los excrementos fertilizan el suelo del bosque que les rodea. Esa es la razón por la que las plantas que adoran los nutrientes, como la ortiga común, proliferan bajo los nidos. Y allá donde crece la ortiga común, también abunda la mariposa atalanta. La oruga de esta mariposa se alimenta exclusivamente de ortiga común. De esta forma, las aves más grandes del bosque proporcionan involuntariamente alimento a la prole de esta pequeña mariposa. Mientras que las cigüeñas necesitan un total de 100 días para transformarse en polluelos y salir del cascarón, la mariposa atalanta necesita menos de 15 días. Las nubes cargadas de lluvia cruzan el escarpado paisaje de Europa central. Algunos habitantes de la montaña solo se despiertan del todo con este tiempo cálido y húmedo. El águila sigue patrullando la linde del bosque. No le gusta particularmente cazar dentro de él. La mayoría de los pequeños mamíferos viven en las praderas de montaña que crecen entre los viejos árboles. La hembra de águila ha descubierto algo. En ocasiones incluso las grandes aves tienen que contentarse con presas muy pequeñas. El macho ha visto la escena y atraviesa el prado planeando hasta su compañera. Este es otro habitante de las praderas de montaña. El guión de codornices y su curioso canto. Después de trocear a su presa, las águilas vuelan de vuelta hacia el nido con su botín. Aunque las temperaturas ya no descienden mucho a principios de mayo, el polluelo de águila puede enfriarse muy deprisa si la lluvia empapa sus suaves plumas. Al menos los polluelos del nido entre las rocas tienen un gran techo protector sobre sus cabezas. Pero en el nido del árbol, la madre no puede dejar a su polluelo solo durante mucho tiempo. El polluelo, con su delicado y suave pelaje, ya no cabe bajo las alas de un águila adulta. Así que el pequeño se cobija bajo su madre, donde estará más caliente y razonablemente seco. Más tarde o más temprano dejará de llover. El bosque está empapado. ¿Y el polluelo de águila? Ha sobrevivido indemne al chaparrón. En los días lluviosos, muchos polluelos de águila mueren en sus nidos, porque en algún momento, la hembra se ve obligada a abandonarlo. Pero mientras el sol de mayo siga brillando, no hay ningún peligro. Mientras el águila planea sobre su territorio en lo más alto del cielo, el joven aguilucho se entretiene con las sobras de comida que encuentra en el nido. Gracias. Aún tiene que aprender qué es comestible y qué no lo es. La rutina diaria del águila también se impone en el nido rocoso. La mayor distracción de los aguiluchos es la llegada de sus padres con comida. Los acantilados arbolados son también el lugar preferido de muchas otras especies de aves para hacer sus nidos. Como por ejemplo, el cuervo común. Tenerlos como vecinos no siempre está exento de conflictos. Sorprendentemente es el cuervo común el que lleva la iniciativa en estas breves y explosivas demostraciones de combates aéreos. En los bosques vírgenes no siempre resulta fácil atrapar una presa. Los tiempos en los que los grandes rebaños de ungulados seguidos por sus depredadores migraban a través de estos valles desaparecieron hace mucho y para siempre. Pero donde quiera que el hombre cultiva los prados, aparecen inevitablemente animales como las liebres y los cervatillos. Y nuestras águilas regresan al nido con comida del Valle de los Humanos. Muy cerca del nido de águilas hay otro alborotador, un busardo ratonero. Las águilas se molestan fácilmente cuando se acercan a su nido. La hembra vigila constantemente su territorio. El busardo ratonero es el ave rapaz más abundante en Europa Central. Unas 200.000 parejas se reproducen allí, la mitad de ellas en Alemania. Pero, ¿por qué es tan abundante el busardo mientras se dice que el águila real es una especie en peligro de extinción? La hembra abandona el nido. El hecho de que las águilas reales sean tan escasas, no se debe en absoluto a la audacia del relativamente pequeño busardo ratonero, que es capaz incluso de atacar a la enorme y peligrosa águila real, cuando se acerca demasiado a su nido. El declive de las águilas en Europa está perfectamente documentado. Comenzó en una fecha tan temprana como el siglo XVII. Primero desaparecieron del este de Alemania y durante el siglo siguiente del centro de Alemania. Poco tiempo después, no quedaban águilas en el sudoeste y, a finales del siglo XIX, esta heráldica ave también había desaparecido de los grandes bosques del noreste de Alemania. Al final, las últimas águilas se refugiaron en zonas montañosas de Europa de difícil acceso. ¿Pero por qué? Durante siglos, el hombre les dio caza de forma despiadada. Las águilas eran consideradas competidoras en la caza y un enemigo odioso de los granjeros y sus animales. El hombre quería erradicarlas, igual que a los lobos, los osos y los linces. Incluso el Estado ofrecía una recompensa por cada águila muerta. En la actualidad, las aves de presa están estrictamente protegidas y la caza furtiva ha desaparecido casi por completo. Pero el águila real aún no se atreve a abandonar su refugio en los alpes y en los cárpatos para instalarse de nuevo en las tierras bajas. En lugar de las águilas, a esos bosques han llegado los leñadores. Primero con hachas y sierras, después con máquinas cada vez más grandes y eficientes. La sociedad, ávida de crecimiento, ha redescubierto el negocio de la madera. Nunca antes había sido posible cortar y procesar tanta madera en tan poco tiempo. En algunos lugares, las explotaciones forestales se han duplicado en los últimos diez años. La demanda de materias primas no deja de crecer y no permite el crecimiento lento y la descomposición natural. Nuestros bosques son cada vez más jóvenes, más densos, más oscuros. El bosque se ha convertido cada vez más en una explotación industrial. No es de extrañar que las águilas encuentren su territorio en regiones de difícil acceso y en parques nacionales. Las cigüeñas negras y muchas otras especies también sufren la presión económica sobre nuestros bosques. Desde que la caza de esta majestuosa ave rapaz se prohibió, el águila real ya no está en peligro grave de extinción. Pero el número de águilas que se reproducirán en nuestro continente en el futuro dependerá también de cómo usemos los bosques europeos. Mientras que los polluelos de cigüeña negra devoran inmediatamente todo lo que sus padres les llevan al nido, el águila real, por el contrario, siempre está rodeada de sobras de presas e incluso de animales enteros, como este lirón. La madre vuelve a salir de caza. Mientras el polluelo da buena cuenta del lirón. Ha sido un buen año para las águilas y otras especies de aves en estos bosques. Dos meses después de salir del cascarón, los aguiluchos del nido rocoso han crecido mucho. Las águilas tienen un inquilino. Y en su monótona rutina diaria cualquier distracción siempre es bienvenida. El topillo rojo parece encontrar algo especial en este nido. Por lo menos sigue regresando en busca de material útil entre las ramas, hierba y sobras de comida. También la mariposa atalanta acude atraída por los excrementos. Así es como consigue las sales minerales que necesita. El topillo rojo incluso cría a sus retoños debajo del nido de las águilas. Las semanas pasan y es como si nada pudiera oscurecer el cielo sobre el vasto territorio de las águilas. Pero el éxito y la ruina a menudo están muy cerca el uno del otro. Una de las águilas adultas regresa al nido del árbol. Hoy hay erizo para almorzar. El plumaje del aguilucho se está oscureciendo y ya es casi impermeable a la lluvia. Las consecuencias del mal tiempo son un peligro para los polluelos y no solo por la humedad y el frío. También puede ser la razón por la que muchas aves de presa se quedan repentinamente sin presas que cazar. Entonces los aguiluchos, incapaces de volar, están atrapados. Uno de los dos aguiluchos del nido de las rocas no está bien. Le queda un hilo de vida. Su hermano parece estar examinándolo. Al final el joven aguilucho ha muerto. Estuvo a punto de conseguirlo. En las montañas el tiempo es más variable e impredecible que en las tierras bajas. Muchos de los animales que cazan las águilas permanecerán en sus madrigueras mientras dure el mal tiempo. Cazar es cada vez más difícil. La madre del nido de águilas de la pared de roca alimenta con el aguilucho muerto a su hermano superviviente. Las águilas no conocen la piedad, no tienen moral. La supervivencia es lo único que importa. Pero todas las monedas tienen dos caras. Los chaparrones son una amenaza para los retoños del águila real. Pero por otro lado, el así llamado mal tiempo, crea el entorno perfecto para la guardería de otros habitantes de la montaña. Las huellas de los vehículos anegadas en las pistas forestales son justo lo que los pequeños anfibios estaban esperando. Los sapillos de vientre amarillo dependen de las lluvias abundantes. Como su hábitat no tardará mucho en desaparecer, las ranas no pierden el tiempo para aparearse. Sin embargo, las dos no demuestran la misma pasión al decir, sí quiero. Es un día de junio húmedo y caluroso. El aguilucho superviviente del nido en la pared de roca se prepara para abandonarlo. Sus padres permanecen cerca y enseñan al joven cómo se vuela a través de su territorio. Intentan atraerlo lejos del nido. Cada cierto tiempo, el macho vuela hasta el nido para llevarle alguna presa. Pero vuelve a marcharse volando. Finalmente, el aguilucho con su plumaje de color chocolate abandona el nido. El joven seguirá volando y cazando junto a sus padres durante otros cinco meses. En junio, la caza es abundante en el territorio de las águilas. Los zorros, ya crecidos, dormitan en su madriguera. Pero los animales interrumpen constantemente su sueño diurno. Y entonces salen a explorar, a jugar y a divertirse. Para las águilas reales, los confiados zorros son una presa fácil y frecuente. La pareja de águilas del árbol ya no lleva más comida al nido. Ahora se alimentan primero y después colocan un trozo de la presa en puntos visibles de su territorio de caza para atraer al joven aguilucho que sigue en el nido. Poco después, el nido del árbol está vacío. El joven aguilucho ha volado. Ahora salta y vuela por su territorio. No se desperdicia nada. Los restos que dejan las águilas son aprovechados por otras aves, como este arrendajo. Nuestro joven aguilucho del nido del árbol aún necesita los cuidados de sus padres que le sirven la comida y le enseñan técnicas de caza. El próximo año ya se habrá convertido en un águila real adulta. Y en algún momento tendrá su propio territorio y quizás su propio nido. Las cigüeñas negras también lo han conseguido. Junto con sus padres, atraviesan su territorio de cría en los Cárpatos y se preparan para un largo vuelo hasta el sur. En cierto momento del año próximo, regresarán y criarán a sus pequeños en algún lugar de un remoto bosque alpino. ¡Gracias!